Por el camino del indio Una luna tucumana que luna piedra y caminos Y junto a la pobrecita lo llora montes y rinos Por Dafida el Valle, campos de Alcheral También por La Bomba y Lulis, igual por Amaya La criollita santequeña para aliviarlo del frío Le teje un poncho para el palador y perseguido Allá por el barranca y por esa la vida Lo humilde con la mirada le busca guarida Allá andador ya te aguanta por los caminos del mundo Por una copla porranza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo sin morir su memoria Un arriero solitario, un mazo por alta mirano Con un sirvón hostalcioso en busca de sus hermanos Arriando sus venas por no encontrarlo Se fue yendo despacito del pago entrerriano Se viene agarrando el día por el cerro colorado Y en las espinas del chulqui se estrella un rayo cortado Despierta la niega con agua y chaquendía San Francisco de Chañera y también Santa Elena Un aire de abuelos, aire de Dios su canto de viento Y se duerme en una huella en un estilo sin tiempo Allá pergamino, tal vez Santa Rosa Lo llora toda la papa en una boladona Ahí anda donde te aguarda por los caminos del mundo Por una copla porranza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo sin morir su memoria